Hola, ¿qué tal? Es miércoles 25 de junio. Estos son los titulares. Argentina logra clasificar invicta para los octavos de final. Millones de hinchas dentro y fuera del país celebran el paso de la Albi Celeste. Hoy terminó la ilusión desafortunadamente de dos equipos latinoamericanos, Ecuador y Honduras, hacen las maletas. Aumentan las expectativas por el partido de mañana entre Estados Unidos, la selección de todos, y Alemania. Desde Recife les tendremos o les diremos cómo se viven las horas previas. Y un condado de California, hablando de otros temas, cancela su colaboración con la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo, pero hay descontento entre activistas. Les contamos por qué y así comenzamos. Este es un noticiero Univisión, edición nocturna, con Ilya Calderón y Enrique Acevedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Enrique está en una asignación. Comenzamos con el Mundial de Fútbol. Los argentinos celebraron hoy, dentro y fuera de su país, su triunfo.